¿Estás listo para descargar la mejor plataforma de trading de futuros? Es decir, NinjaTrader 8. Si es así, pues vamos por ese video. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página oficial de NinjaTrader. El enlace lo dejaré en la descripción de este video. Y seleccionamos donde dice Cuenta Abierta. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el correo electrónico con el que nos vamos a registrar en la página oficial de NinjaTrader. Y les vamos a seleccionar SignApp. Ahora nos dicen que tenemos que ir a nuestro correo electrónico y verificarlo. Lo único que tenemos que hacer es abrir el correo electrónico y vamos a seleccionar el botón que dice Confirmar este correo electrónico. Automáticamente nos va a abrir de nuevo una página de NinjaTrader en la cual tenemos que poner nuestro username y una contraseña que nosotros queramos. Queda aclarar que para poner una contraseña tenemos que tener mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, también letras minúsculas, números y caracteres especiales. Una vez la tengamos ya lo único que vamos a hacer es simplemente confirmar que hemos leído los términos y condiciones y le vamos a dar donde dice Crear usuario. Aquí es donde muchos se están equivocando. Nos dice que si queremos abrir una cuenta real con dinero real seleccionemos en donde dice Open Account. Pero si todavía no estamos listos para tradiar en una cuenta real tenemos que seleccionar esta opción que nos están dando. Simplemente la seleccionamos y vamos a colocar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro país y un número telefónico. Una vez puesto nuestro nombre, nuestro apellido y un número que me acabo de inventar simplemente le vamos a dar Continuar. Y listo Trader, eso es todo. Ahora lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte inferior en donde dice Download, le damos clic y vamos a descargar la plataforma NinjaTrader8. En este caso simplemente le vamos a dar Download, esperamos a que descargue, la guardamos donde queramos y simplemente ya tenemos descargada la plataforma. Una vez descargada el aplicativo, lo único que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de descargas. Para eso abrimos cualquier capeta y seleccionamos en la parte izquierda Descargas. Y aquí nos va a aparecer el programa de descarga de NinjaTrader8. Ahora simplemente vamos a darle doble clic y vamos a esperar a que nos abra el instalador para instalarla. Le damos en Siguiente, aceptamos siempre los términos y condiciones, le damos Siguiente, Inets y Instalar. Aquí una vez se haga la instalación nos va a pedir un permiso. En este caso le vamos a decir simplemente que sí, esperamos a que esté descargando la plataforma y que la esté instalando. Este proceso puede tardar unos pocos minutos, realmente no se demora mucho. Una vez ya haya aparecido el letrero de que ya se completó la descarga y la instalación de NinjaTrader, le vamos a dar Finish. Y listo traders, ahora lo único que ustedes tendrán que hacer es verificar que ya les haya puesto el logo en la pantalla principal o simplemente aquí en el buscador escriben NinjaTrader y van a escoger siempre la primera que les aparezca. La seleccionamos y esperamos a que nos cargue el aplicativo. Una vez nos cargue el aplicativo, ya lo único que vamos a hacer es poner el username y las contraseñas que pusimos para poder registrarnos en la plataforma. Para eso voy a escribir MasterTrader Colombia 2023 y voy a poner la contraseña. Recuerden que tiene que tener los caracteres especiales. Y una vez le damos clic en Login, ya podremos ingresar directamente a esta plataforma. En la cual ya podrán empezar a configurar la parte gráfica y la parte técnica de esta. Y listo traders, ese es el video del día de hoy. Como pueden observar es un video sumamente corto, sumamente sencillo para que ustedes puedan descargar de una manera correcta y adecuada la plataforma. Si lo que quieres es configurar la plataforma, tanto su parte técnica como configuraciones básicas, como la gráfica para que empiecen a operar, eso se los dejo en el siguiente video. Y bueno traders, ya saben lo de siempre. Chao, chao y nos vemos en el mercado.